Mamá que son de la loma, mamá que canta neñano Son, son, son de la loma, son, son, son Son, son, son de la loma, son, son, son Son, 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 son ah 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 De dónde serán, serán de Santiago, serán de La Habana, Tierra soberana, son de la loma, cantan en llano, y tú verás, y ya verás, mamá que son de la loma, mamá que cantan en llano. De dónde serán, de dónde serán, de dónde serán, de dónde serán, con sus tromas fascinantes, que me las quiero aprender.